¿Qué onda papá? ¿Todo bien? No sé, ¿bien vos? ¿Ya te estás por dormir, no? Tarde, boludo. Y sí, me comimos retardo, boludo. Ah, caro. Culpa tuya, estaba esperando. Y, pero pasa que no sabes el quilombo que estoy haciendo, boludo, queriendo entrar a GTA Online, viste, esto que como vida real, no sé qué. Imaginate que tuve que entrar a Discord y un loco se hace, dice que, bueno, loco no se hace, tiene nombres raros, boludo. Me hicieron asustar. Uno se llama Quisi, pero yo le digo Kiwi, le voy a decir Kiwi aparte. ¿Cómo vas a decirlo? Car, voy a decir, Quisi me dijo. Y yo, viste, y el otro me olvidé del capo, no sé, viste, porque hay capo ahí, es como que entras a un barrio, no sé, está cheto. Eh, ¿vos sabías que chetado en España ahí es tuneado? Cheteado. No. Tuneado. Chetado. Chetado y tuneado. No sabía. ¿No sabía? Yo tampoco, pero me lo dijo uno de estos streamers, DJ Marito. Estuvo con vos, me dijo una vez. Eh, no sé en dónde. Una cosa de ida, un acto de ida. Ah, un acto de ida, sí, sí, sí. Ah, sí, porque fuimos a un torneo, no recuerdo que se hacía acá, que había una banda que fueron. Claro. Como 10, 15 o algo así. Sí, no sé si también estuvo este Ibai, ¿no? No. Puede ser, puede ser porque había una banda. Claro, bueno, es que hay mucho. Y ahora, ahora, ahora me van a invitar a mí para eventos de streamer. Te estás diciendo favorito para eso, boludo. Ya me viste, escuchá, me dice, te animás a eventos tal, a eventos tal. Y dije, pará, que yo estoy, yo ahora te voy a... Escuchá, pero ¿estás conectado ahora? Sí, boludo, estoy conectado. Ah, ¿estás hablando? Porque estoy... ¿A mí me escuchan? Sí, creo que te están escuchando. ¿Están escuchando, gente, o no? Sí, sí, dice que te escuchan. Es que yo los leo, viste, que tengo el Ibai para el costadito y los voy viendo ahí por el costadito. El otro día entré a ver tu rato, boludo, pero va rapidísimo. No, va rapidísimo. Y vos escribiste, ¿no? ¿Me dijiste? Se ve que alguien te vio y empezaron... Que estabas vos, que estabas vos. Sí, yo te dije, boludo, que te había escrito. Claro, bueno, pero yo estoy... A mí, yo estoy trabajando, boludo. Estoy concentrado en esta onda. Para nada, boludo, no sé. Ahora estoy entrando... El otro día te vi cuando estaba entrando de... de alguna silla, parece que era. No, ah, boludo, escuchá. Querés, yo sé que vos no jugás, pero... No sé, si te gustan estas sillas que tengo yo, te dan en tu casa, viste, ya que estamos, que mande todo, para Tiago. ¿Pero qué hay una silla ahí? Una silla que está muy buena. No sé, por ahí, si querés, te podés sentar para tomar un café o algo ahí afuera. Porque... En serio. Porque está... Está cheta, boludo, no sabés lo que está. Es re grande encima. Sí, vi cuando la quisiste armar. No, 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 ¿sabés lo que tardé? ¿La armaste? 40 minutos, por ahí, 45 minutos. Sí, sí, la armé yo, pero me volví loco. ¿Sabés lo que pesa? Bro, increíble. Si no te digo que yo justo ese día entré a un ratito. Fue creo que ese día que te escribí, que vos estabas con una de las sillas. Sí, sí, sí. Fue ese vuestro día, ¿no? Bueno. Sí, no sé. Sí, creo que ese día. No sé, está todo el día conectado. Claro, todo el día. Y encima ahora me aparece. ¿Cómo te aparece? Ah, te hiciste tú y vos? No, le hice esa vez para escribirte. No sé qué hice. Yo entré ahí, no entendía nada y no sabía cómo te escribiste. Y bueno, llegué al final. Y ahora cada vez que te conectamos, avisa. Hasta cada rato y te conectamos. No, 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 todos los días a esta hora te tiene que avisar. Bueno, me estás controlando, perrito. ¿Cómo están los guachos? ¿Bien? Te vi ahí el otro día en otro, ¿no? Otro. Jugando al uno, le querías hacer trampa a Mateo. Son malos, ¿no? Uy, no sabía que se calienta bastante. Aparte le tiraste verde. La tenía para ganar, ¿viste? Y le tiré porque sabía, le daban las cartas. Sí, sí, le tiraste verde y Atos te hizo una cara como diciendo, dale. Se calienta, guachos. Ah, ¿se calienta mal? Mal, la calienta, ¿no? Sí, sí, es verdad, ¿eh? Porque vos no sos calentón, bro. Che, bueno, loco, ¿todo bien ahí que hace calorcito, no? ¿Sorteate algo o no? ¿Qué? ¿Sorteate algo o no? Sí, ahora me queda la otra mitad. Ah, ¿se sorteaste? Sí, sorteé ahora para seguidores, ¿viste? Y suscriptores, porque hay dos. Y sorté ocho, o sea, ya sorté cuatro camisetas del City. Y para suscriptores también camiseta, pantalón y botín. Ah, bien. Sí, sí, ocho cosas para cada uno. Bien. Sí. Sí, ya ganaron, bueno, ya salieron, uno de Colombia, México, Argentina creo que ya como cuatro o cinco. Ah, de todos lados tenés. Sí, 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 sí. Sí, yo soy internacional, pa. Me escriben de Alaska, de todos lados. Y Sophie está contenta con vos, ¿no? Sí, está ahí. No, no dice nada. Igual estamos ahí, nos cagamos de risa y ella viene y me ayuda, todo también. Ah, ¿estás a la segunda? Sí, me hace la segunda. No, la verdad bien, me banca. Me banca, me banca. Y ahora yo ya arranco, ¿viste? Ya ahora empiezo. Sí, no te vienes a ver qué cosa. Sí, que después sale todo, viste que todo lo que hace, sale en todos lados después. Despercurso en todos lados. Boludo, ¿viste? En todos lados. Que fue al principio, creo, que mostraron el budín o el... Sí, todo. Ah, eso no lo vi yo. Pero sí, habrá salido. Olvidate, pues hacen clip, hacen clip. Yo no sabía que hacen clip, ¿viste? Y van cortando videos de así, de lo que le parecieron graciosos y lo publican. Ah, claro, sacando cosas. Claro. ¿Cuántos tenés ahora? ¿Seguidores? Sí. Millón, por ahí pico. Y diez mil, creo, por ahí. Es una banda eso, ¿no? No sé, a ver, yo creo que sí. Gente, es una banda eso, ¿no? Sí, dicen que sí, es una banda. Sí, dice, uno pone... Sí, pone. Le mostré un buzo a uno ahí, ¿viste? Le dije, miren, Oliver, y uno me tiró, es Goku, cualquiera. Es malísimo. Igual tengo que estar atento porque te escriben mensajes, mandarle saludos, ¿viste? Eso es jodido. Porque no te la esperás, ¿viste? Te ponen ahí separado, ¿entendés? Ponerle como pasó rosa a melano, entonces te ponen rosa primero y así con otras palabras, ¿viste? Tengo que estar atento porque son... No, no, ya no caí más. Ya no caí más, pero seguramente en algún momento se la van a ingeniar para otra cosa y caen. Porque es que no... Van muy rápido y leo ahí de repente. Bueno, pa, nada, ahí la gente ya está. No, 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 ¿cuándo empieza el entrenador? Y no sé, hoy nos reunimos, pero creo que vamos a empezar esta semana así como grupo, ¿viste? Ah, arrancan esta semana. Así que sí, y bueno, pero nada, no sé, hasta el... Creo que el primero de junio, dos de junio. Justo mi cumpleaños, pa, ¿qué más se regalás? Eh, se cortó. ¿Escuchás? El dos de junio es mi cumpleaños, ¿qué más se regalás? Viste, el primer año no estamos juntos, ¿no? Ah, ¿verdad? Sabían que siempre el cumpleaños mío y el de él siempre la pasamos juntos, porque estamos... ¿Cuántos cumpleaños pasamos? Una banda. Una banda de cumpleaños juntos. Y creo que, yo creo que lo único que pasé de los últimos años con... En Rosario fue el año que me casé, me parece. Que fue justo ahí. Claro, después todos los años... Por eso siempre nos agarran alguna competición. Claro, después todo... Es verdad, todos los cumpleaños la pasamos juntos. Te voy a extrañar, loco. Uhhh, llorás. Encima es cerrado, no puede hacer nada. No, ¿qué puedo hacer si yo no puede ni junta cuatro acá, creo? Por lo menos el primero de junio parece que... O sea, creo que... Creo, a mí me dijeron que hasta hoy máximo tres, cuatro personas, no más de eso, ¿viste? Pero el primero... A partir del primero ya se puede un poquito más, pero tampoco 50 personas, ¿no? Pero con él es seis, un poquito más, se abre un poco. Qué sé yo, no sé, vamos a ver. Por ahí el 1 de junio te tiran otra cosa, ¿eh? No, un garro. Así que bueno. Bueno, pa, yo voy a entrar al... Al... Al GTA, online. Bueno, loco. Nos vemos, loco. ¿Eh? Nos vemos, pa. ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó hoy que me escribiste a las nueve de la mañana? Ah, tenía que hacerme el test, pa. ¿Pero pa qué me escribiste? ¿Por qué me escribiste y después no me hiciste más ola? A las nueve de la mañana. ¿Yo? Nueve o diez era, no sé, por ahí. Sí, cuando te fuiste, cuando iba para eso, para hacerte el test. Ah, yo te escribí y, no sé, era para decirte buen día, qué sé yo. Es que justo agarré el teléfono y te vi ahí el mensaje y dije, oye, guacho, ¿qué onda? Y me hiciste, ¿qué te pasa? No, boludo, que estaba aburrido a la mañana y dije, bueno, te voy a creer, qué sé yo. Dale, Gil, ¿qué? ¿Vos también que tardás una banda en contestar? Sí, nosotros estábamos entrenando, boludo. Recién te estrenó y me apareció. Eran las 11, por ahí. ¿Viste? ¿Viste que soy tempranero, pa? Bueno, loco, mandé saludos a la familia, pa. Ahí ya la gente ya te quería que hable con vos, así que ya te escucharon. Bueno, dale. Dale, loco. Toda esa banda hay que tener accidente. Dale, ahí se da este cuchar. Abrazo, pa. Saludos a Anto y a los guachos. Dale, igualmente. Dale, chau, pa. Chau, chau. Ah, vamos a dejarlo en paz, viejo. Bueno, vamos a ver si puedo entrar a esto luego.